19 minutos pasaron de las 8 de la mañana aquí en Uruguay, 19 minutos pasan de las 7 de la mañana en la República Argentina hacia donde nos vamos ahora en esta siguiente entrevista. Se lo habíamos anunciado antes. Eduardo Sanguinetti, filósofo, artista argentino, conocido por muchos de ustedes y por nosotros, fundamentalmente por su pensamiento, por su ojo crítico, por su pensamiento crítico, acá en Uruguay muchas veces se le puede leer en las columnas de opinión del diario La República, ha propuesto últimamente o está impulsando últimamente la postulación del presidente José Mujica como premio Nobel de la Paz. Estoy viendo acá en el trabajo de preparación que hizo la producción de El Tiempo No Para, cómo lo definió Adolfo Bioi Casares a Eduardo Sanguinetti. Dice, Eduardo Sanguinetti es legítimamente el heredero vivo de este sujeto de estilo. Dos puntos. El dandy, hombre veraz, incómodo, no negociable y sobre todo comprometido hasta el límite en su pensar y hacer con el acontecer de este tiempo. Así lo describía en algún momento Adolfo Bioi Casares, el filósofo argentino Eduardo Sanguinetti, a quien a partir de este momento le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Fernando. Sí, un placer escucharte, Eduardo. Ah, lo mismo digo. Y bueno, un saludo. ¿Se escucha en todo Uruguay? Sí, claro, por supuesto. Ah, un abrazo muy sentido a todo el pueblo uruguayo. Realmente, es un país que amo. Se nota, ¿sabés que se nota? Porque estuvimos repasando mucho material tuyo, el que volcás en forma muy periódica, no solamente aquel que escribís, aquel pensamiento que transmitís a través de las páginas del Diario de la República, acá en Montevideo, en Uruguay, sino también de distintas publicaciones, distintos trabajos que uno encuentra, y que, bueno, se nota claramente la conexión espiritual que tenés con Uruguay. Sí, es algo, una instancia de bajo tierra, que perdura una estructura a través del tiempo, desde que llegaron los Sanguinetti al Río de la Plata, porque en definitiva los Sanguinetti llegaron con Garibaldi. Es cierto. En el 1830 y tanto, cuando Italia no era Italia. Y bueno, el papel de Garibaldi, fundamentalmente, es bastante puntalado en Uruguay, en Argentina demasiado, fue un personaje que tuvo sus tránsitos, sus fracasos. Era un romántico, ¿no? Ajá. Y bueno, los Sanguinetti, claro, desgraciadamente, digo desgraciadamente, ¿no? Hay un Sanguinetti que tiene demasiada prensa a lo largo del mundo, el VIX, el presidente. Ajá. Bueno, hay Sanguinetti muy potentes a lo largo de la historia. Acá sobre todo en el Río de la Plata. Hablo de tíos míos, de mi abuelo, un pionero en el sur. O sea, personajes que jamás especularon, estuvieron lejos de todos esos honores que el sistema crea y que impone como para legitimar estos personajes de vitrina. Bueno, rescata, no una apología tampoco de los nombres o los apellidos. Son instancias que son pasajes, ¿no? Somos pasajes. A la luz de la conexión que hay entre los Sanguinetti en Uruguay y los Sanguinetti en Argentina, por lo que vos explicabas y por la venida de ellos con Garibaldi, ¿tenés algún tipo de conexión sanguínea, familiar, con el expresidente Sanguinetti? Claro, porque fueron muy prolíficos. O sea, por eso tuvieron muchos hijos. El primero que vino, José, que era un médico, tuvo 13 hijos, más los hijos que estuvo fuera del matrimonio, bien avenido, defendecido por la iglesia. Pero en general tenía un origen bastante anarco, ¿no? El origen de la zona de Rapalo, de Ligure. Y así mismo mi bisabuelo, el que fundó el periódico de Entre Ríos, el primer periódico de la Mesopotamia. No hubo periódicos de la Mesopotamia hasta 1860. Él llegó de Buenos Aires, fue para allá, se casó con una uruguaya, Darío Argento, el apellido de la mujer. Tuvo 13 hijos. El más grande era mi abuelo, Eduardo Sanguinetti. Bueno, luego mi padre y por fin nació este vagabundo del tercer milenio. Como me suelo llamar, vagabundo del tercer milenio. Eduardo, en realidad, en este caso puntual, te hemos convocado para que nos cuentes cuál fue el disparador o el elemento que te movilizó a proponer que el presidente José Mujica sea candidato al Premio Nobel de la Paz. Fundamentalmente porque, digo, he leído unas cuantas columnas tuyas, a través de las cuales más o menos he podido trazar un perfil tuyo con respecto a tu pensamiento, ¿no? Y eso lo combino, o mejor dicho, lo contrapongo, porque de alguna u otra manera lo veo antagónico, con una mirada muy crítica que yo tengo en lo personal. Obviamente que vos podés discrepar y todos podrán discrepar, pero yo tengo una mirada muy crítica, y seguramente en algún momento la vas a tener y la vas a manifestar, sobre la forma en cómo la Fundación Nobel hace la selección para los candidatos. Ah, sí, coincidimos, coincidimos. Es decir, yo, mira, te voy a contar una cosa que es algo que me removió durante muchos días y semanas, cuando en el año 2010, las abuelas de Plaza de Mayo, mujeres nobles y las hay, institución nobles y las hay, que han hecho del sufrimiento la herramienta fundamental para poder salir adelante en la vida y buscar la verdad, hicieron una campaña justamente para poder ser candidatas o postulantes al Premio Nobel de la Paz. Incluso me acuerdo que fueron a ver al seleccionado argentino a Sudáfrica cuando estaba en la concentración. Y yo decía, pero ¿cuál es el interés tan insistente en la señora Estela de Carlotto o en la organización toda, en Abuelas de Plaza de Mayo, en recibir el mismo premio que recibió Henry Kissinger, por ejemplo? Ajá, pero también Mandela, ¿eh? Es cierto, es cierto, pero ahí es cuando yo me desconcierto y digo, ¿cómo tipos como Mandela dicen, o cómo mejor dicho no dicen, no, yo este premio no lo quiero? Bueno, se los agradezco, pero este premio lo recibió Kissinger. No, bien, es fantástica la actitud de Sartre cuando lo rechaza, Sartre legitima en acto lo que... Ahí está. ...estó en toda su obra, o sea, si a mí un día me lo llegan a dar... Me quisieron postular al de literatura, te comento, yo no tengo mucha prensa, estoy muy censurado en Argentina. Y lo quiero decir, muy censurado es censurado, no tengo un micrófono para decir, estoy censurado, como ese tal Nelson Castro, que se llama el periodista, que cuando fui a hacer una gira, que me invitaron a una universidad en el exterior, después del corralito, me invitaron a andar afuera, y fue muy espontáneo. Yo me manejo, como siempre digo, con la espontaneidad de la emergencia, como en el caso de este regalo que me estás dando, ¿no? De poder manifestarme, siempre en libertad y verdad, un matrimonio inclaudicable. El tema es el siguiente, había, existe un sistema, el capitalismo o neoliberalismo está en su cenit, ¿no? Está en caída, habría que, hay que infiltrar repertorios o crear un sistema paralelo, o sea, como para de pronto dejar al descubierto y acercar las máscaras de lo que es el Nobel. En el caso puntual de Pepe Mujica, a quien no tuve el placer de conocer, me encontré con muchos problemas en el mes de noviembre cuando estuve en Montevideo, en el cual me acerqué al Ejecutivo, me encontré con esos deprimentes agoreros del síntoma, que sí, 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 le avisamos a Ginetti, bueno, sufrí un poético y patético exilio en Montevideo, simplemente quería dar a conocer al pueblo uruguayo, que sin prisa, pausa ni tregua, estaba yo persistiendo en mi propuesta, y que la gente sepa la propuesta acá, yo no tengo a nadie atrás, soy un hombre que siempre se ha movido solo. ¿Y cuándo fue esto, Eduardo? No, en noviembre, yo lancé el 21 de junio, cuando comienza el invierno, una editorial en el diario La República, tiré la idea, fue una idea peregrina, fue una editorial en la cual dice, ¿por qué no el Nobel de la Paz a Mujica? La recuerdo. Es decir, o sea, yo en ese momento no estaba muy seguro, inclusive, te voy a ser muy honesto, además venía del tema de Pluna, estaba en pleno auge, que me pareció un punto de inflexión en el gobierno de Mujica, a mí, ¿no? A muchos. Inclusive escribí una editorial llamada Operación Pluna, porque a mí me indignó mucho que Lorenzo y Pintado se reúnan con este señor López, que no me agrada, y cuando algo no me agrada lo digo, es decir, no calumnio ni injurio, no quiero convencer a nadie de nada, son mis certezas de la incertidumbre, de personajes que, cuando a mí me están hablando de un gobierno de izquierda, me están hablando de los derechos del pueblo, del voto, y vi gente que no estaba viviendo bien en Montevideo, y como alguien que vive en emergencia, que soy yo, que ha renunciado a mucho, lo importante es renunciar, no llegar a... Yo he renunciado, y como he renunciado, creo que me asisten a algunos derechos y tengo algunos deberes, y uno de los deberes es manifestar esto que estoy manifestando, que es la voz y pensamiento de mucha gente en Uruguay, y lo sé porque lo he escuchado, en el cual pretendo dar a conocer la noticia en el canal estatal, y me recibo una señorita muy bonita, que después me entero que es directora, o algo por el estilo, y me dice, sí, sí, después de San Ginetti jamás me ha llamado, o a una atrevida productora simpática, que me dice, no es noticia, ¿cómo no es noticia? O sea, es noticia para el sistema, para mí no será noticia, pero para el sistema sí es noticia, y ellos forman parte del sistema, yo estoy al margen del sistema, yo me muevo, digo, me muevo, transito, mi existencia siempre a favor de cuidar de mí, como principio de toda ética, y manifestando a veces en palabra, y a veces mi silencio es más elocuente, porque las palabras muchas veces no dicen lo que queremos expresar, o sentir, o se niegan, pero hay una instancia que debe ser merecidamente reivindicatoria, en cuanto a una actitud y actitud de vida que tuvo Mujica, estoy hablando del pasado, en la cual habrás visto en el spot ese, que Google manipula bastante, porque han tardado más de dos mil y pico de personas, y eso lo sé, ¿y que figuran menos visitantes? Sí, 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 esto es todo manipulado, inclusive hay una, porque generalmente cuando uno se vuelve un molesto para el sistema, o levanta la voz, es amenazado, eso es el tema del Nobel de Mujica, estoy permanentemente amenazado, yo ya he tenido atentados, cuando estuve en Montevideo viviendo en el 2004, 2005, por el tema de las pasteras, lo mismo, porque hay intereses muy particulares en juego, ¿y qué te pasó en esa época? Llegaron 12 policías de la seccional 14, se estaban viendo en Ciudad de Guayaquil, está en la prensa de la época, yo comienzo a escribir en la República en aquel momento, o sea, que me invitan, fue un retiro con Victoria, digo yo, porque por lo menos seguí en contacto con Uruguay, a mí me costó mucho volver a Montevideo, hubo un estudio de abogados que intentó, intentó un abastecimiento total, sin orden de allanamiento, entró en una casa donde yo vivía con mi hijo, con un hijo mío, del cual tenía la tenencia, en ese momento, fue muy cruento todo, muy cruento, cruento para... ¿esto tenía que ver con tu posición frente a las pasteras? Sí, 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 puntualmente, porque realmente me manejo en instancias muy puntuales, yo en este momento estoy abocado al tema premio Nobel, muy puntualmente, eso no implica que no deje de grabar mis músicas, o preparar algo, pero hay espacios vacíos, yo no tengo acceso a nada, por eso estoy en el Río de la Plata, no estaría acá en este momento, no solo porque simplemente me anquilosan, estoy contra las cuerdas en este momento, y en Uruguay me sentí contra las cuerdas en el mes de noviembre, porque en definitiva los que intentan impulsar el tema del Nobel es gente de la República, me hacen un spot, el spot ese que salió es alguien que me hizo, me lo hizo un amigo del Partido Socialista Obrero Español, es el que vos ves en YouTube, el que me hicieron del Multimedios Plural, no salió porque se pateó para adelante, fui a la Embajada Argentina, pedí una ayuda, jamás una Embajada Argentina me dio una ayuda en el exterior, como no me la dio el 17 de septiembre del 2005, está todo en internet, o sea esto, ¿qué pasó el 17 de septiembre del 2005? Estos 12 policías, de noche un sábado estaba con mi hijo, era en las 9 de la noche, y esto parte de, no sé de quién, porque nunca se supo, y sueña el sueño, ya que mencionaste al querido Vio, el sueño de los héroes en la Cancillería Argentina, Cancillería Argentina, como es argentino, es en el exterior, creo que se llama el espacio de la nada, porque no ha acontecido nada, jamás recibió una respuesta, Patiño Mayer jamás la recibió, a quien conozco bastante, era un escribano que terminó ahí, en la Casa Blanca, como digo yo, de Carrasco, es una propiedad inútil, cuando hay tanta gente que no la pasa bien, no en Uruguay, porque en Argentina la están pasando bastante bien, acá no hay crisis, o sea, yo tendré mis crisis económicas, que no son, en realidad son crisis financieras, no son económicas, y bueno, entonces en este momento, tengo mis dudas respecto a todo, el premio Nobel para mí, es la coronación fatua, en el establishment, es decir, hoy, sobre todo el de la paz, que se da en Oslo, es cierto, es cierto, y cuáles son las razones, por las cuales, vos crees que Mujica, merece el premio Nobel de la paz, son muchas, ¿Hablabas, al principio, hablabas de su pasado? Sí, sí, el pasado de él, no puede ser ignorado, a lo más mínimo, porque de pronto aparece un burguesito, y dice, ah, fue Tupamaro, y, y bienvenido, sí, alguien que lucha por ideas ideales, alguien, que está, en prisión, tanto tiempo, eh, tiene una, tiene, tiene un, cuando, como digo yo, él inaugura, tiene un, un estilo, inaugura un estilo de hacer política, eso es innegable, o sea, luego su discurso, es un discurso, que, 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 transparenta, que, que, que exuda armonía, y paz, o sea, después de vivir una vida como la que él ha vivido, en esa, se acomoda bastante a la figura de, de una persona, con cierta sabiduría. Ajá, Eduardo, hay algunos elementos, hay muchos, ¿no? Pero hay algunos que se destacan en la vida de Mujica, y en el comportamiento de Mujica, que, tal vez, me dirá si sí o si no, son tomados en consideración por vos, para hacer este planteo en forma pública, eh, por ejemplo, vos hablabas de sus años de cárcel, en realidad más que cárcel, fue tormento, ¿verdad? Tormento. Fueron años de tormento, y sin embargo, hoy, que ostenta el poder, eh, no, no ha tenido ni el, ni un atisbo de rencor, no, hacia las fuerzas armadas, sino todo lo contrario, mirá lo que te voy a decir, sí, sino todo lo contrario. Este para vos es un elemento, eh, que suma a, a la propuesta? Sí, y suma al ser primero, porque primero está el ser, y luego, eh, del ser emerge la persona, y después un ciudadano común como yo, observa, mira, observa, y se da cuenta que transitar una vida de ideales, pasiones, sufrimientos, alegrías, en libertad, porque es una persona libre, y eso, eso se siente, o sea, la libertad de Mujica de manifestarse como se manifiesta, como le dice un eco río, y en cuanto a oportunidad tiene, además siempre a favor de, 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 de la, de vivir una vida que valga la pena vivirse, ¿no? no, 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 yo no lo noto en ningún primer mandatario del mundo, y sobre todo no usa corbata, yo nunca usé corbata, ¿no? yo me fui de casa a los 17 años, jamás me puse una corbata, no, no me agrada la corbata. Mujica creo que tiene un tema filosófico con la corbata realmente, yo creo que, me da la sensación de que él ve en la corbata un símbolo, un símbolo de la opresión tal vez, este, sí, sí, nace, la corbata nace después de la revolución francesa, se lo saben, ¿no? el corbatón que se ponía, sí, como, 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 como un factor de unidad de, de todos los bien nacidos, curiosamente, y bueno, ahora, ahora hay que reivindicarla como, hay que sacarse la corbata porque hay que volver a un mil, a, a, a hacer un giro de 180 grados en el estado de las cosas, ¿no? con total ausencia de resentimiento. Está claro. Mujica no lo tiene, o sea, él, él asimila esos años con estoicismo y mucha sabiduría, no he conocido realmente, gente, gente, he conocido mucha gente en mi vida, y a gente bastante notoria, he conocido miserables, notoria, y realmente, eso vale, y además, él brega por la paz, cuando veo la cantidad de candidatos que están, que están en pugna, o que van por, y van por, perdón, con el apoyo, porque esto lo estoy haciendo solo, y además, el hecho de que un individuo, se autodetermine y autorreplique, como en este caso lo estoy haciendo yo, molesta mucho, y mucho, me gustaría que lo escuchen, y los que están escuchando este programa, por favor, llamen a sus parientes y escuchen estos minutos, porque realmente, o sea, me estoy manifestando libertad, equivocado, no, no importa, o sea, la única certeza que tengo es la incertidumbre, en este milenio que no termina de tomar forma, y creo que Mujica es una bisagra, dentro de lo que son los mandatarios del mundo, para que inaugure un nuevo estilo, generalmente todo nacimiento de un personaje, de un modo, de una tendencia, puede ser un poco, quiero ubicar la palabra justa, porque no es torpe, pero es ruidoso, un nacimiento de un niño es ruidoso, la muerte es generalmente serena y silenciosa, y además ordenada, al final es ordenado, el nacimiento es desordenado, entonces puede haber cierto desorden, sobre todo en cierto entusiasmo de prensa pagada en el exterior, con la misma nota hablando de Mujica, de manera bastante estúpida, cosa que me molesta, porque está mistificando una instancia, que no tiene que ser mistificada, porque caemos en lugares comunes, en el mismo lugar, entonces vislumbran cierto futurismo, que no me parece un acto de vida, como el que hace a la vida de Mujica, en absoluto ni optimista, ni delirante. Ahora, Eduardo, te imaginarás, porque además ya lo debes haber escuchado, pero te imaginarás que, hay un sector de la sociedad, al cual le surge la pregunta, mira acá estoy leyendo una que llega de un oyente, nuestro, que dice, premio Nobel para alguien que asesinó, ¿Cómo, perdón? ¿Premio Nobel para alguien que asesinó? Y, bueno, hay muchas respuestas a cada pregunta, o sea, yo, 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 doy lugar a esa pregunta, por supuesto, no soy nadie para no darla en principio, y segundo, hay tantas ideas y pensamientos como habitantes hay en el mundo, o sea, yo creo que, cuando, en los 60 y en los 70, porque el tiempo y el espacio es muy importante, y no se están tomando en cuenta los tiempos ni el espacio, Mujica como el Che Guevara, que ha matado, me parece uno de los personajes más prominentes del siglo XX, como yo digo, es una melodía inolvidable, de un talento enorme, estoy hablando ahora de Amésto Guevara, sí, ha matado, ha matado por ideas e ideales, sí, era el modo de aquel tiempo, como era el modo de los hippies de aquel tiempo, de manifestarse en contra de Vietnam, y del amor libre, o sea, bienvenido la década del 60, donde se dieron en antípodas, personajes como pueden haber sido los Beatles, ¿no? o Lennon, sobre todo, que hablaba de la paz, o sea, cada uno tiene un modo de, y hace su camino a su manera, en su sendero angosto, o sea, que se ubiquen en el espacio y en tiempo, no sé qué idea tendrá el que, la persona que está, que hizo la pregunta, pero como él piensa mucho, ¿no? Entonces no me voy a sumar las anteojeras ideológicas, porque vivimos en un mundo en el que, no doy lugar yo a ninguna ideología, ni de izquierda, ni de derecha, porque creo que carece de sentido, creo que a la derecha le viene muy bien seguir hablando de izquierda, pero me parece un poco, bastardo, y el premio Nobel, a una persona que en vida, sigue un camino, una rutina, y de pronto llega a un estadio, como el que llegó Mujica, es digno de merecerlo, y no hay razón para que no lo merezca, puedo nombrar a Obama, una persona que manda tropas a Libia, para borrar al último referente de la moneda, como lo fue Gaddafi, lo siento, lo digo, y lo, y sentí mucho el asesinato de Gaddafi, por esos insurgentes mercenarios asentados, ¿no? porque el pueblo de Libia lo amaba a Gaddafi, y hay muchos, perdón, cuando dicen, se eternizaban el poder, él dio trabajo a muchos italianos del sur, sin trabajo, que trabajaban en Trípoli, sí, es cierto, es decir, es cierto, lo que creo que tenemos que por lo menos tener, darnos la posibilidad de la duda, por lo menos tenemos que darnos la posibilidad de la duda, y entender que Occidente, que el mundo no es solamente Occidente, y que la realidad del mundo no es solamente la que surge de los medios de información, y los medios de entretenimiento de Occidente, No, no, que dibujan la realidad, no, no se olviden, no me quiero olvidar de eso, por favor. Yo coincido contigo, o sea, en este momento estamos dibujando una realidad, o sea, no sé si es verdadero o no, porque estamos en un terreno matrix, como digo yo. Sí, lo estamos, sí. Pero de todos modos, la realidad está fabricada en los medios. Eso es cierto, lo planteamos cada mañana aquí en el programa, pero cada mañana, incluso muchas veces, haciendo algunas cuestiones de autocrítica, ¿verdad? Sí. Y reconociendo muchas veces, en las mecánicas absurdas y sin sentido, que caemos todas las mañanas a la hora de manejar la información. Tratamos de evitarlo, pero muchas veces caemos en ese comportamiento que no le hace bien, a la gente a la hora de construirse la realidad que necesita para vivir su cosa cotidiana, ¿verdad? Porque el medio se convierte en fin, y esa no es la razón. Ahí está. Eduardo, antes de despedirte, te quiero preguntar esto, además de la campaña pública que, con las dificultades que estás planteando, estás... Son muchas y me gustaría que desde el medio plural a la República, ¿no? Decirle a mi amigo Yoka, que le impulsa, o sea, que en este caso no haya especulación de ningún tipo, o sea, que realmente lo impulsen, porque yo voy a seguir persistiendo, o sea, hay gente ya que en París lo está naciendo, en Francia, perdón, en muchos lugares del mundo. Ahí está. Lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los caminos que estás recorriendo? Y además, estatutariamente, normativamente, reglamentariamente, llámesele como sea necesario, como haya que llamársele, ¿cuáles son las cosas que tenés que hacer frente a la academia? El primer puede ser presentado por una fundación, que justifica el manejo de activos incorpóreos, detesto a las fundaciones. Alguna academia no esclerótica, y bueno, todo ese tipo de antros, o puede ser presentado por un individuo, con título académico, es decir, cosa que generalmente no se hace, porque esto se manipula, lo que hace el premio Nobel, de todo, el de la paz sobre todo, que es un premio muy polémico. Sí, claro. El de literatura también, porque están los narcisos, las veleidades, ¿no? Cuando vos hoy aludías a Jean Paul Sartre, cuando dijiste el premio que rechazó, fue de literatura, ¿verdad? Sí, sí, fue el de literatura. Ahí está, por allá por el 64. El de la paz jamás nadie se lo hubiera dado. No, fue el del de literatura. Es cierto. Para mí fue, renunciar es fantástico, porque además no recibió en el dinero, porque podés renunciar y recibir ese óvulo que te da. No, no, ni fue, ni mucho menos. Como otro premio, el Oscar, cuando recuerdas Marlon Brando, mandó una India, o una indígena, no sé, porque hay gente que se... Ahora está el tema de la discriminación. Entonces digo India, van a decir, ¡uh, dice India! Y de pronto yo, la rara, digo, la rara, que lo conocí en el Sirgu en el 82. O sea, que no caigamos en la profundidad de los significados insignificantes, porque nos vamos a volver muy locos. Claro, claro. Nos vemos una neurosis enorme, me parece, terminamos siendo profetas sociológicos, escatológicos, y de instancias que no dan para nada. Y bueno, se presenta para la nominación, tiene que ser antes de febrero, fin de febrero, perdón, en Oslo. Puede ser a través de un mail. ¿Todavía no hiciste la presentación formal o ya está hecha? No, yo la envié una, primero preguntando si podía hacerlo. Por suerte los europeos tienen formas, los protocolos son interesantes, nosotros los sudamericanos somos bastante desordenados, en el que responden cualquier instancia, eso es cierto. Sea quien sea, quien se dirija, o sea, es importante. Y luego estoy, sí, en este momento ya estoy un, digamos, un poco más sistematizado en lo que hace a la presentación, porque la voy a llevar adelante. Porque sí me agradaría mucho tener un diálogo con Mujica, como lo tuvo Ricky Martin, ¿no? Te quería preguntar sobre eso. Te iba a preguntar si ya lo habías tenido o si lo estabas tratando de propicia. Mucho, mucho no hago. Yo no voy al encuentro de nada, soy muy honesto y lo hago con mucha humildad también. Yo creo que las cosas, cuando las coordenadas se cruzan, me parece que es una instancia, tiene que ser muy espontánea. Está claro. Bajo presión, yo no hago nada, pues en eso con Mujica nos parecemos mucho. Escuchame una cosa, Eduardo, pediste, ya buscaste ese camino, recolviste ese camino, ¿pediste una audiencia con Mujica? Bueno, con la espontaneidad que me caracteriza y a él también fui al ejecutivo en noviembre. Llegué una tarde y me atiende un, bueno, uno que se dice asesor, no tengo el nombre, no lo recuerdo, me vas a disculpar. Y me dijo que iba a pasar, inclusive me dio un mail que envíe el material por si él no lo había leído, posiblemente sí o no. No tenía el número de su mujer, de Topolansky. Lo pedí en la República, nadie me dio acceso a nada. Es decir, honestamente, yo amo Montevideo y camino la Rambla todos los días, o sea, cuando estoy en Montevideo me voy ahí a Ramírez o me voy a buceo porque todos los días me baño ahí. Ojo que Ramírez está contaminado. Sí, sí, sí. Escuché tu programa por internet, me pareció fantástico. Sí, pero está contaminado hace tiempo Ramírez. Bueno, pero parece que ahora se agrava la situación por las obras del Mueyesé del puerto de Montevideo que están tirando los desechos donde no deberían. ¿Viste el progreso? El progreso, las cosas que trae, claro, porque yo estaba en aquel tiempo yo estaba impulsando el tema de plantas de celulosa. Sí. Me tuve que ir a Argentina y a Uruguay porque más o menos mi cabeza tenía precios. Claro, porque me di cuenta de que escribí una nota en la repugio que se llamó Fray Ventos La Nueva Guantánamo y no me equivoqué mucho porque el socialdemócrata Tabaré, o sea, acudió corriendo a los amigos del imperio. Es decir, yo se lo escribí en el 2005 y me dijeron ¿qué loco estás? Y le digo, no, ¿sabes que no? Estuve en su evento porque me crucé. Está claro. O sea, me cruzó la gente de Greenpeace que siempre está en el inicio en el prólogo, ¿no? Sí. Después se retira. Y después la llama Natalia, la llama Natalia para hacer la publicidad. Sí. Bueno, estas son cosas simpáticas para decirle a la gente, simpáticas y no tanto, ¿no? Pues es un medio atroces, pero todo tiene su dosis de humor. Sí, claro, claro. Una dosis de humor y no me preguntaste nada de Argentina y eso me causa gracia. No, pero... En la misma nota que yo impulso o propongo impulsar el premio para Pepe, le pido a Cristina Fernández porque el apellido K no me agrada, me tuve que ir a Argentina, que es quien me censuró. Que done todas sus pertenencias, como decía aquella canción de Juanito Serrat, fantástica. Que done todas sus pertenencias. Ella no necesita de nada, ¿no? El tema es otro también. Ahí, y no me quiero meter en algo que vos conoces mucho más y además quiero ser respetuoso de determinadas cosas que están en la base de la sociedad argentina. Sí. Pero ahí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las cosas más contrastantes en la sociedad argentina encuentran un común denominador en el peronismo. Ah, el cáncer de Argentina, sí. Y yo, bueno, yo te propongo lo siguiente, Eduardo, que tengamos, volvamos a tener un diálogo dentro de pocos días, nada más, no tenemos por qué dejar pasar mucho tiempo, porque, primero que nada, yo no había hablado nunca contigo, me encantó hablar contigo, tenés un gran sentido del humor, están llegando mensajes que me encantaría, después en todo caso, capaz que por vida interna te los hacemos llegar, pero que hablan justamente de tu sentido del humor, del tipo, del encargue que haces de la vida. Y me gustaría hablar de ese tema, porque vos me decías, vos me decías, no me preguntaste nada sobre la Argentina, me encantaría hacerlo, me quedan ocho minutos de programa y todavía tengo que ir en el espacio de carnaval. Ah, carnaval, porque además todo el año es carnaval, lo había dicho mucha gente, pero en Argentina todo el año, porque el de carnaval acá nunca existió, no hay, hay muy lindo carnaval en Uruguay, ¿no? Bien. Pero acá no hay carnaval, porque lo ves a diario en las calles. Claro. Entonces, al margen de opositores y de tractores, acá hay dos partidos hoy, y termino con esto porque sé que estás apurado. Amo a Cristina, odio a Cristina, pero dentro del marco del peronismo, porque dice el peronismo. Claro, por eso, pero por eso, exactamente, exactamente. Por eso yo te hablaba de ese común denominador sobre el cual quiero hablar contigo dentro de algunos días, ¿te parece? No, me parece fantástico y otra cosa muy importante es que cuando alguien como yo, sin simular nada, porque realmente la vida la tomo muy en serio y he tenido mis momentos de dolor y sufrimiento, no pasé por el terror pero he sufrido un par de atentados que casi se me va la vida acá en Buenos Aires y en Montevideo, perdón, el 17 de septiembre, pero hay que tomar como, porque la realidad dispone y se entreve a rotundar y dura como una trompada. Claro. Y hay que tomarlo para que esté bien la salud porque sin la salud, ¿viste? Vos sabés muy bien que no vivimos y la vida es muy breve y es un ajedrez el que estamos viviendo. Entonces, tomémoslo como un ajedrez donde de pronto las líneas ya se están borrando, las piezas se caen y el ajedrez está húmedo, Me gusta esa mirada, me gusta ese humor ácido que tenés y por eso quiero volver en pocos días a hablar contigo porque te tenemos que hacer madrugar, tenemos una hora de diferencia. Hoy, no, 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 te comento algo. Sí. Mi pareja es del Partido Comunista de Chile, se llama Luz, tenemos una beba de dos años. Ah, mirá qué lindo. Nosotros no se despertó porque lo hubieran escuchado gritar porque yo vivo en un tres ambientes como Pepe también. Me estoy haciendo misoginia y vos sabés que le pedí que me despierte porque yo en general le escribo de noche. Ah, mirá. No escribo todas las noches, eso de que yo todas las mañanas me despierto y escribo como decía Vargas Llosa que era un gran escritor cuando era de izquierda. Una especie de señora gorda, dolarizada, espantosa. Todo por el Nobel. No, pero mirá que él sin embargo reconoce lo trivial, lo nimio que puede llegar a ser el Nobel. Hace un par de veranos estuvo acá haciendo de todo, vino a dar unas conferencias sobre corrupción bancaria en el Conrad, traído por un banco que después se metió. Perdón, perdón, Fernando. Sí. Corrupción bancaria es una tautología. Todo distancia bancaria es una tautología. Bueno, fue traído por un banco que después tuvo unos líos terribles. Bueno, en fin. No, y resulta que, claro, viste lo que es la falta de información y la falta de hechos concretos. Los hay en realidad, pero para cierta mirada demasiado uniforme de los medios informativos, en verano no pasa nada. Entonces cualquier cosa llama la atención y lo siguieron por todos lados y hacían notas, lo seguían, almorzó acá y él en determinado momento se paró al lado de los periodistas y dijo, pero ¿ustedes realmente creen que el premio Nobel es importante? Porque llegó a la conclusión de que lo estaban siguiendo tanto porque se trataba de un reciente premio Nobel de literatura, ¿verdad? Pero claro, vos sabés que las cámaras y además, podés no ser premio Nobel, pero podés ser el campeón de yo nunca vi Tinelli, ¿no? Marcelo primero, no lo soporto, tengo que decirlo, pero vos sabés que ven coronada su mediocridad, ¿entendés? Dicen que tienen lugar en la prensa permanentemente. Bueno, pero ahí se no menos... Siempre tenemos un trasero, tienen que mostrar a la fulana que tiene un escote más grande. ¿Te das cuenta del grado de anestesia que hacen caer al pueblo? Hay una anestesia, sin duda, sin duda que eso anestesia a la gente, creo que es... No, está anestesiada, entonces, a mí eso me... Entonces la profanación se volvió sagrada. Claro. Y aclaro que coincide, soy un agnóstico no tipo borgiano de otro tipo. Entonces, y otra cosa importante de Pepe, es el primer manatario del mundo que manifiesta su ateísmo. Te das cuenta como en el encanto del relato, uno, por eso los programas tendrían que ser un poco más largos, ¿no? Es verdad, siempre decimos lo mismo. Sobre todo en este tema que, digamos, tiene y no tiene importancia. Yo pienso que sería importantísimo, importantísimo para la región y algo de Río de la Plata porque esta separación Uruguay-Argentina a mí me molesta mucho. Por eso cuando ahí en la República... No sé si después de esta... Voy a seguir escribiendo después de esta... ¿Cómo es? Del diálogo. Contigo. Claro, viste, yo pedí por favor que pongan filósofo rioplatense, no argentino. Claro. Porque inclusive en la época del Corralito me fui a verlo a Osvalde, no me recibió, por supuesto, pero dije que quería renunciar a mi ciudadanía. Claro, quedaba siendo ciudadano de nada. Claro. Eduardo, te mando un abrazo grande. Fernando, te tomo una palabra. Sí, en menos de una semana estamos en contacto. Bueno, y para el pueblo uruguayo que apoye, por favor, porque me encontré con muchas contas inclusive dentro del Frente Amplio que me hubiera agradado que me reciban bien. No así en el MPP, ¿no? Bien. Que por favor apoyen, apoyen a... Lo apoyen a Pepe porque creo que debe estar con muchos compromisos y muy presionado por las macro corporaciones que siguen gobernando. La economía sigue siendo neoliberal y yo largué desde el Parque Rodó diciembre de 2011 el manifiesto de indignados que se repite. Lo tenía por acá en el material también. Lo tenía por acá en el material. En algún momento puedes ir poquito a poco diciéndoselo a tu audiencia. O por lo menos lo vamos a tener en cuenta para la próxima charla que tengamos en pocos días. El indignado es importante y en español, no en inglés. Claro, claro. El indignado de Wall Street es un tipo que tiene bronca porque no hizo dinero. pero es otra cosa. Yo estoy indignado y harto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo con una sonrisa. Bueno, igual para vos. Muchas gracias.